Estadio de la Cisterna, estamos ya con fútbol de segunda división, Palestino 2, Atacama 2, 4.200 personas, arbitraje de Ricardo Valenzuela. Al minuto del segundo tiempo, autogol de Buti, para que Palestino se ponga en ventaja. Alegría en las tribunas allá en la Cisterna. 21 minutos, Soto de Atacama para la transitoria igualdad. Todos los goles en el segundo tiempo. Atacama complicó, más allá de lo esperado, al equipo de Colonia. 30 minutos del segundo tiempo, Aguilar con golpe de cabeza para el 2 a 1. Y cuando el partido ya terminaba, se jugaba un minuto de descuento. Cano con golpe de cabeza, tras este tiro libre, decreta la igualdad. No alcanza a llegar el arquero. 2 a 2, Palestino y Atacama. Nos vamos a la décima región. Osorno, 3.300 personas, arbitraje de Ulises Espinoza. Osorno, 1, Magallanes, 0. Mal le fue a los equipos de ascenso de la capital en esta fecha. A los 4 minutos del segundo tiempo, el único gol lo consiguió Ramos. Expulsado Muñoz en Magallanes. 1 a 0, Osorno sobre la visita Magallanes. Estamos nuevamente en el estadio Valparaíso, en el partido preliminar que se jugó ayer. Wander 0, San Luis 2. Arbitraje de Don Juan Pozo. 22 minutos del primer tiempo, Carreño, para el primer partido polémico o algunas incidencias, algunos cobros por ahí, que seguramente con Mario Gas luego tendremos oportunidad de conversar y analizar. A los 40 minutos, Scatolaro. Darío Scatolaro para el definitivo 2 a 0 de la visita a San Luis sobre el local Wander. Y la goleada de la fecha, Antofagasta 6, Audax Italiano 0, estadio regional de Antofagasta. 15 minutos del primer tiempo, Martínez, comienza la serie. Arbitraje de Cristian Lemus, 4.300 personas presenciaron el partido. 10 minutos del segundo tiempo, Romero, para el 2 a 0, espectacular, Pirueta. 17 minutos, Dagoberto Donoso. Allá está ahora, en Antofagasta, haciendo goles y jugando buen fútbol. 20 minutos, golpe de cabeza, nuevamente de Dagoberto Donoso. 4 a 0. Y el partido ya terminaba, pero habían más goles. 42 minutos, el 5 a 0 para Herrera. Anduvo bien Herrera en el partido. Y a los 45 minutos, culminaba el encuentro, marchando. Antofagasta 6, Audax Italiano 0. Anda bien Antofagasta en el campeonato de segunda división.